Hola, mi nombre es Mario Martínez, participo en el taller de producción gráfica Grieta Negra en la ciudad de Puebla y hace dos años surgió una convocatoria a partir de la desaparición de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa que fue realizar obra gráfica, lanzamos una convocatoria a nivel nacional para que pudiera la gente que se dedica a la gráfica pudiera también plasmar un poco de lo que en ese momento nos indignaba y nos llenaba de rabia a toda la sociedad mexicana y el resultado fue recibir 54 obras gráficas, 54 perspectivas, visiones de lo que aconteció, de lo que acontece de lo que sentimos como sociedad, como creadores artísticos y pues ese fue el resultado a la par la carpeta se fue moviendo en diferentes estados de la república pero también nos dimos cuenta que había que buscar nuevas maneras de incidir en la sociedad buscar nuevas maneras de socializar el arte y pues decidimos realizar un catálogo en conjunto con la Escuela Popular Martínez del 68 y el colectivo Sublevarte de aquí de la Ciudad de México y entre los tres espacios pues gestionamos todo lo que fue la parte de edición, de fotografía para poder realizar un catálogo de arte, como tal es un catálogo de arte con todo lo que implica hacerlo, con todos los costos que implica pues se logró hacer después de un año de trabajo autogestivo y el día de hoy pues estamos presentando ese resultado el catálogo va a estar a la venta aquí en el Museo de la Memoria Indómita en la Escuela Popular Martínez del 68 en otros foros de la Ciudad de México el dinero que se obtenga de la venta de este catálogo va a servir para poder entregarle un fondo económico al Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa para continuar con la búsqueda, con la justicia y por la verdad de nuestros compañeros desaparecidos